Seguimos en los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo, existen estas máquinas saludables. Solamente es dar ese paso, no quedarnos sentados en la casa, no quedarnos acostados, montar en bicicleta, trotar, caminar, hacer ejercicio en los parques. Pero si no lo queremos hacer a cielo abierto, lo podemos hacer en el calor de nuestro hogar. Lo importante es tomar la decisión de hacer los ejercicios y no te forces, comienzas con 5 minuticos, después le vas aumentando 10 minutos. Y así, paulatinamente, en los meses siguientes, pues aumenta la cadencia si el cuerpo te lo va permitiendo. Porque el cuerpo solito, tomando muchas bebidas azucaradas, muchos carbohidratos y grasas, pues va a llegar el momento en que comienzas a tener enfermedades. Como nosotros, que ya llegamos a adultos mayores y tenemos hachaques, problemas de azúcar en la sangre, y nos toca por obligación hacer estos ejercicios. Esperemos que a ti, que hoy estás saludable y tomas la decisión de hacer ejercicios, pues obviamente no vas a pasar por lo que pasamos nosotros, que por obligación tenemos que salir todos los días a hacer ejercicio. Y obviamente, lo único que podemos hacer es motivarte para que tomes esa decisión, salgas de tu cama, no te quedes acostado. Y obviamente, con todos estos problemas de salud que podemos tener, pues si hacemos ejercicio vamos a tener un cuerpo saludable y una mente saludable. Así que esa invitación se la hacemos extensiva a todas, todas y todes, a niños, a jóvenes, a adolescentes y a adultos mayores como a veras. No nos debe dar pereza de hacer ejercicio, como estos jóvenes que vienen aquí haciendo ejercicio. Y obviamente, lo importante es tomar la decisión. 16 de diciembre.